Me tienes delirando, esta vida es para ti ¿Por qué no lo ves? Si yo soy para ti Si el destino lo sabe, lo tienes que admitir Tu corazón lo sabe, no le puedes mentir Me quitas el aliento, no me dejes así ¿Por qué no lo ves? Si yo soy para ti Si el destino lo sabe, lo tienes que admitir Tu corazón lo sabe, no le puedes mentir Me quitas el aliento, no me dejes así ¿Por qué no puedes verlo? Por ti yo estoy enfermo Me va a dar el dolor, saber que no te tengo más Con tus besos paso del cielo al infierno Sin tu norte sabes, baby, que me pierdo Es una locura amarte